A fin de concretar la reforma integral en materia de seguridad pública que presentó en 2010 el expresidente Felipe Calderón y coadyuvar a la implementación del nuevo sistema de justicia penal en el Distrito Federal, el presidente del PAN, Mauricio Otave, anunció la integración del Gabinete de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Hemos decidido constituir un Gabinete de Seguridad Pública y Procuración de Justicia que esté dando seguimiento a la Agenda de Seguridad y Procuración de Justicia de la Ciudad de México. En específico, hay dos temas que son fundamentales para el Gabinete que es concretar la reforma integral en materia de seguridad pública para el Distrito Federal basada en el proyecto que envió el presidente en ese entonces, el presidente Calderón, durante su mandato. Y segundo, vigilar y coadyuvar para que se cumpla en tiempo y forma la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en el DF. El Gabinete será conformado por el senador Roberto Gil Suárez, el diputado federal Jorge Sotomayor Chávez, los legisladores locales Olivia de la Garza de los Santos y Santiago Taboada Cortina, así como los exdiputados Carmen Segura Rangel, Carlos Flores Gutiérrez y Jorge Lara Rivera. Este grupo especializado buscará reimpulsar la iniciativa del expresidente Calderón. Tabe Echarta aseguró que la realidad que viven miles de capitalinos dista mucho del mito creado de una ciudad segura, donde de acuerdo a las cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2012, más de 2.200.000 personas han sido víctimas de algún delito del fuero común, es decir, uno de cada cuatro capitalinos ha sido víctima de la delincuencia, por lo que urgió al gobierno del Distrito Federal a implementar la estrategia Escudo Centro para combatir desde un enfoque metropolitano este problema. El Gabinete de Seguridad Pública y Procuración de Justicia se encarga de monitorear la acción del gobierno en este rubro, así como de fijar posiciones de los distintos órganos legislativos, Congreso de la Unión y Asamblea Legislativa, impulsando y revisando las propuestas legislativas que contribuyen a implementar un sistema eficaz de combate a la inseguridad. Héctor Juárez para Noticiero Nuestra Visión.